Música Creemos nosotros que no se ha iniciado nunca, que se ha hecho un bulto, como se dice en la GOP popular, que las autoridades una vez más se comprometen y no cumplen con este pueblo. En ese sentido nosotros creemos que esa obra, esa avenida sin valoración debe iniciarse, pero no solo que se inicie, sino que se concluya, que no se paralice ya cuando esté en procesos los trabajos. Y creemos que el pueblo debe exigirle a estas autoridades mentirosas que cumplan con lo que se comprometen, porque son situaciones que producen y obras que este pueblo necesita que ellos le dan largas y muchas veces no las construyan. Claro, todas las obras que han sido exigidas por este pueblo, que han sido demandas ante el gobierno central, son de beneficio y traen progreso para San Francisco de Macorín. Música